Todos los días que se ha hecho aquí silencio, pues ha habido un ambiente en el que había contacto con lo superior. Para vivir eso, el recortarlo es una ayuda. Podríamos decir que el recortarlo es un modo de evocar un estado interior, pero que el modo más práctico de todos es, cuando se puede, darse cuenta cómo ese estado o ese nivel de conciencia lo sentís en un sitio determinado, ahora, cuando lo vivís. Que siempre, todo nivel de conciencia y todo estado, es un lugar. Un lugar que está más adentro, un lugar que está más arriba, es un lugar determinado. Claro, el fijarse en este aspecto del lugar, pues es una cosa a los que a muchos no piensan, no atinan, pero si prestáis atención veréis que siempre la experiencia se produce en una zona. Aunque sea todo un campo de conciencia, es como si su centro estuviera localizado en un punto determinado. Cuando aprendéis a descubrir ese punto, entonces podéis ir allí directamente con un gesto. ¿Y yo podría decir que en un instante? En un instante. ¿Voy a dar a un instante? Sí, sí. Lo que pasa es que esto a veces requiere el haber tenido esta experiencia varias veces, para que uno se familiarice con ella, y entonces uno distingue estas cosas. Entonces, es un problema de situación. Y es muy sencillo. ¿Y en qué punto es preferible fijar la gente? ¿En el punto...? ¿En el cerebro y en qué parte del cerebro? No, es que esto depende de las experiencias. Generalmente esas experiencias, la que prevalece aquí, en el ambiente, es una vivencia centrada en lo afectivo, la que hay aquí, y en una zona media del pecho. Eso es lo que prevalece aquí, en esos momentos de silencio. Entonces, claro, depende de lo que cada cual experimente. Si lo que experimentáis es eso, y en general será eso, porque eso es lo que se percibe, entonces, pues, es situarse en esa zona del pecho. O sea, con la atención, situarse allí. Al cabo de un rato, notaréis, si estáis tranquilos, que el estado correspondiente aparece. Pero estas experiencias pueden tener lugar, y deben tener lugar, progresivamente en todas las partes profundas y elevadas, hasta que llegue a ser toda una esfera. Pero de momento, vale que haya un punto. Hay unos focos principales de experiencia, y esos focos son el pecho, la cabeza, en la parte de delante, y en la parte de atrás, arriba. Pero, claro, depende de la actitud de la persona. Cuando la persona está viviendo más el aspecto afectivo, que es lo que prevalece, entonces la vivencia es en el pecho. Pero cuando podáis vivir eso, además, en el pecho, en su aspecto verdad superior, entonces tendréis la experiencia, además, en la cabeza. Entonces en la cabeza empezaréis a descubrir también que hay varios puntos desde los cuales se mueven, diríamos, unas marchas determinadas, o unos estados determinados. Punto de silencio, pero en relación con las cosas concretas, el punto desde donde se vive lo intuitivo, el punto superior desde donde lo intuitivo viene, etcétera. El paso de energías que se percibe en una zona también muy concreta, detrás de la cabeza y en el cuello, son varias zonas. Entonces, cada cual ha de partir de allí donde percibe su mayor noción de realidad. ¿Y de hacerlo con la persona que no entra en el cuello? ¿Y de hacerlo con la persona que no entra en el cuello? No, de apasionamiento. El amor como fuerza central es una fuerza sintética que tiende a reorganizar todo, a centrarlo todo, a armonizarlo todo. O sea, que no tiene ninguna, ningún inconveniente, ninguna objeción en contra. Lo ideal es que uno llegue a vivir siempre desde ahí. porque eso es, o sea, lo que vivís es un atisbo de una realidad todavía mayor pues que somos. Y se trata de que aprendamos a instalarnos allí realmente donde somos y en lo que somos. El arte de crecer en la vida consiste en esto, en que yo vaya progresivamente ocupando mi verdadero lugar. En lugar de vivir desde esa mente pequeña, externa donde se arman todos los ríos. Y desde esta zona más profunda, desde allí pensar, sentir y actuar. No sé, ¿tiene sentido esto para, entendéis lo que quiero decir? Entonces, la zona es afectiva, la zona es afectiva, entonces tenemos que formar la zona para elevarla. Cuando tú sientes esta zona afectiva, si estás atenta ahí, verás que puedes profundizarla. Sí, sí, sí. Y llega hasta la espalda, pero a medida que se va profundizando va adquiriendo una mayor calidad. Y esto se va descubriendo solo. O sea, que no creáis por el hecho de tener un momento de esa armonía, de esa paz, de esa fuerza que está conseguido. Esto solo es el umbral. es mucho más, mucho más. Ya os decía ayer que en lo que yo noto se está en la zona media y no se llega a profundizar. Pero bueno, ya está bien, ya está bien. No es la zona tampoco muy superficial, o sea que ya es grato en un grupo de 45 personas más o menos que se consiga esto. Es algo muy bueno. Pero quiero decir, no os quedéis en la impresión de que esto ya es. Esto ya es algo. Pero es un punto de partida para ir tratando de vivir más en profundidad qué es el amor, qué es la voluntad de amar, qué es la visión, qué es la potencia profunda de ser. Vivido en primera persona y vivido en tanto que realidad suprema. Estoy en una pregunta. Antes de hacer este ejercicio, por ejemplo, cuando querían solucionar algún problema, o ver, algún otro lado a nivel de la inscripción, hacía la pregunta de medio del tránsito y luego me quedaba abierta para arriba, ¿no? Y entonces me daba, o sea, lo que a continuación me venía era la energía esa, la energía de arriba. Pero yo no tenía la conciencia de que me conectara con la mente. O sea, ¿qué es que tenía que hacer a Dios? ¿Qué tengo que hacer? Si has de descubrir la mente. La mente es diferente de la energía y diferente del amor. La mente es lo que te hace plantear un problema. Lo que te permite comprender que hay un problema, formular un problema y buscar una respuesta con sentido de un problema. Y eso es distinto del amor. Todo lo que estudiamos lo estudiamos con la mente. Y todo lo que conocemos lo conocemos con la mente. Hay que llegar a darse cuenta de la mente como facultad, como nivel. Entonces es esa mente la que se pone en contacto con el nivel superior ahí donde están todas las respuestas, toda la inteligencia. Entonces la mente en silencio formula la pregunta. Y luego se queda atenta en silencio receptiva desde ese mismo punto o hacia ese mismo punto. O sea, que es partiendo de la mente en su formulación inteligible que estás manteniendo contacto con la mente. Cuando pasas al plano de sentir te has ido de la mente. O sea, la mente es el plano de conocer. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Pero lo que digo lo entiendes? Lo que pasa es que cuando uno ha ejercitado un tipo de gesto interior tiende siempre a volver a aquello porque le parece que es lo único. Y hay que descubrir esa conexión que es con la mente. Que es distinta de la afectiva y distinta de la energía. Por eso os he hablado siempre de los tres aspectos. Es curioso pero la mente es lo que en general suele estar más olvidados lo que es menos consciente a pesar de que todos los problemas los vivimos luego en la mente y vivimos con la mente hecha a un acordeón apretada y tensa. Ahora al descubrir el centro afectivo en profundidad y aprender a que esté conectado y abierto con lo superior esto ya es una entrada magnífica a una transformación interior y esto no debe dejarse nunca. Lo otro es como ampliación como complementación pero nunca como sustitución de esa conexión afectiva. Sí, sí se puede llegar directamente al mental sin pasar por el afectivo pero yo os he recomendado siempre que trabajéis lo afectivo y luego lo mental. No. No se trata de circuitos diferentes sino simplemente de que la mente se queda en un estado de gran relajación la mente concreta y esto hace que se produzca que se presenten las ondas alfa. ¿Es simplemente un estado de relajación profunda? Un estado de calma profunda es el estado alfa. O sea que aquí si cada uno llevara los electrodos y tal pues también se presentaría veríais que en muchos de vosotros hay estas ondas alfa. Si no hubiera eso no sería posible vivir lo otro con la intensidad que se vive. si no olvides nunca lo afectivo aunque no notes nada amar no consiste en sentir sino en querer 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 fíjate que en español tenemos estas dos palabras es sentir y querer y querer es una palabra que va sinónima con la voluntad entonces es un amar de la voluntad ahora ahora se pasan fases en las que de un modo natural se tiende a un trabajo más centrado en un aspecto que en otro de un modo natural pero esto no debe hacernos olvidar algo que lo he hecho anteriormente ¿sí? ¿no más sencillamente a unas zonas cerebrales podrían educarse en los estados inferiores o centrales? si se han vivido antes sí sí, sí parece ser que sí ¿qué es lo que pasa con las drogas? parece ser que las drogas en algunas personas sobre todo el LSD produce estados superiores de conciencia y en otros no produce estados psíquicos pero no estados superiores y parece que eso está mucho en relación con el trabajo o madurez que la persona trae o sea que lo que hace el LSD es simplemente desbloquear los impedimentos de momento por medios químicos que bloquean este nivel de conciencia pero porque este nivel de conciencia está de algún modo ya actualizado parece ser ¿es que usted es el cliente de lo que dice el cerebro o la naturaleza? sí, yo tampoco es que es que claro mira las explicaciones deben ser en un plano de ciencia y yo todo lo que os explico es en un plano de experiencia interior son dos planos distintos y entonces para mí todo son hipótesis ya tengo y estoy al corriente de lo que se estudia sobre el cerebro y los estados de meditación etcétera pero esto no aclara nada no aclara nada se ven correlaciones pero no causas ni siquiera una visión total el hecho mismo que yo os diga que hay unas localizaciones y que situándose allí se experimenta pues ya tiene una cierta correlación con ciertas áreas o puntos cerebrales pero no penséis que esto es producto del cerebro o sea esto os lo puedo afirmar los estados de conciencia aunque pasan por el cerebro no son dependientes no son productos del cerebro o sea que en estados en los que la conciencia se separa del cuerpo físico se pueden experimentar todos los estados y aún más fácilmente sin que haya la menor conexión en esos momentos con el cerebro físico y así por favor un momento de un momento que ha pasado aquí ya ¿sí? ¿sí? claro, hemos de distinguir qué es fe, qué quieres decir la fe las cosas que crees o la fe, fe la fe, fe pues lo que explico es un modo de trabajar la fe cuando yo digo que la intuición que tenemos de realidad que eso es nuestra verdadera identidad y que hemos de aprender a vivir centrados en eso, eso es lo mismo que la fe solamente que la fe, entonces puede referirse a la fe en los valores espirituales del hombre o la fe en una realidad trascendente de Dios o la fe en unos mensajes, etc pero la fe en sí es una fuerza del alma entonces hay que distinguir muy bien la fe como fuerza del alma de lo que son las ideas o contenidos de la fe de hecho la verdadera fe es allí donde nosotros vivimos la noción más elevada de realidad y por esto no hay que confundir la fe con la creencia la fe es una fuerza no es sólo una creencia es donde está situada nuestra noción de realidad la más elevada y esto se ignora en general porque siempre se habla de la fe como la fe en algo la fe en tanto que adhesión a un contenido a un mensaje a unas ideas determinadas la fe es una fuerza espiritual la fuerza del alma ahora esta fuerza del alma entonces puede ir asociada a unos aspectos intuitivos internos o a una adhesión a algo exterior pero en sí la fe es una cualidad intrínseca de nuestro ser superior la fe es lo que hace que la realidad que yo soy o que es en un nivel se pueda actualizar aquí y ahora instantáneamente fe es ver que aquello es la realidad no que es una realidad sino que es la realidad en la vida corriente yo creo que nosotros aunque nos parezca que sí tenemos muy poquita fe o vivimos muy poquito la fe ¿sabéis cómo se demuestra la fe? ¿sabéis la única prueba de la fe? la fe es aquello sobre lo cual nosotros actuamos lo que nos sirve de base para actuar y nosotros siempre actuamos en función de lo que vivimos o creemos o entendemos como más real por lo tanto la fe que es solo en el aspecto de ideas no es la fe es creencias pero no fe ahora cuando sobre algo que yo creo entiendo y veo actúo totalmente en función de eso entonces esto es el acto de fe ¿sí? ¿queda clara esta noción de fe? cuando en lo que creo me sirve de base para actuar o sea que yo siempre actúo en función de mis creencias por ejemplo andamos por la calle con la firme convicción de que el suelo va a sostener nuestro peso de que no se va a hundir y todos los actos los hacemos en función de esto de unas creencias cuando le digo a un amigo o a alguien tráeme esto hazme lo otro lo hago con seguridad porque tengo la fe de que hará aquello ¿ves? todo lo que hacemos se apoya de hecho en una seguridad esto esto es la fe a un nivel diríamos psicológico humano entonces cuando la fe es fe en el sentido espiritual es cuando yo veo que esa realidad superior cualquier aspecto de esa realidad es mi realidad aquí y ahora entonces yo actúo a partir de esa realidad apoyándome en eso como si me dijeran si te tiras de aquí pues no te vas a caer va a haber algo que te sostiene supongamos que fuera una intuición clara o una revelación clara entonces si yo actúo en función de esto esto sería el acto de fe si no actúo en función de esto no hay acto de fe entonces ya podemos ver la poquita fe que hay prácticamente en nuestra vida real por eso San Pablo ya define la fe diciendo que es la sustancia de las cosas que esperamos y la evidencia de lo que no vemos o sea es una realidad que está en un nivel pero no en otro es la sustancia de lo que esperamos y es la evidencia o sea es una cosa totalmente clara y segura pero que no vemos no es una evidencia sensorial ni de razonamiento es una evidencia a partir de esas facultades superiores y además se nos dice una y otra y otra vez que la fe todo lo puede que todo lo que nosotros pidamos o creamos con fe se produce o sea que además se nos dice que esta fe es todopoderosa y es una vez más el problema de la inversión de valores ahora estamos viviendo con la creencia sacada de la experiencia sensorial de lo que percibo con los sentidos y de todas las ideas y esquemas mentales que me he hecho a partir de eso y esta es mi noción de realidad de mí y del mundo cuando realmente la realidad es al revés la verdadera realidad está arriba es lo que es en el reino de los cielos en la mente de Dios en el plano espiritual y esto de aquí es una expresión progresiva contingente relativa temporal de esa realidad superior luego poder descubrir esa realidad superior y actuar en función de aquella permite transformar radicalmente las cosas de aquí abajo pero mientras yo crea que lo de aquí abajo es lo real no podré cambiar nada o sea lo que aquello que yo creo que es real quedo totalmente supeditado aquello y si creo que es real las ideas que tengo sobre el mundo físico o una estructura social o un modo de ser humano o simplemente una raya de tiza que me hacen alrededor mía y que yo no me dicen que no puedo atravesar en la medida que yo crea que esto es real yo estaré supeditado a esta visión y no podré salir de ella en cambio en la medida que yo traslado mi noción de realidad que descubro que lo real es otra cosa entonces desde lo real puedo manejar fácilmente lo no real lo aparente si pero ves tú estás buscando unos contenidos en que creer cuando tú dices que se te han ido las creencias te refieres a las ideas y ahora al hablar de vacío te refieres a un vacío de ideas claro que sientes otra realidad tú andas tú respiras tú te formulas la pregunta de de qué es la realidad si vives consciente no en lo que preguntas sino en el que pregunta eso verás que ahí está tu noción actual de realidad y sólo el hecho de que puedas intuir de que alguien está viviendo una realidad muy importante o fuerte o sólida o elevada sólo eso ya indica que tu noción de realidad también incluye esas otras cosas en ti todo lo que se ha explicado esos días no te despierta ninguna resonancia interior a ver ¿qué quieres decir resonancia? bien además lo que explico lo entiendes y lo ves como cierto pero como que no lo he conseguido o sea cuando tú esto lo ves como cierto cuando algo en ti lo ve como cierto aunque tú estés viviendo en tu zona de carencia de duda hay algo en ti que lo ve como cierto hay algo en ti que siente además algo el problema está en donde está tu poco mental en la zona vacía en la zona que no está eufórica que no tiene evidencias racionales o se sitúa en ese punto que ve en ese punto que siente cuando tú traslades tu atención allí donde ves y allí donde sientes aunque en la parte de adelante no veas ni sientas nada entonces verás como eso que ves y sientes en la parte más profunda como eso adquiere una fuerza y se manifiesta o sea lo que ya es real está en una zona nuestra pero no es la zona generalmente en que nosotros solemos vivir y claro no reconocemos las cosas en general hasta que no están en ese plano más externo de nuestra mente nuestra afectividad nuestra vitalidad exterior pero si yo miro veré que en algún sitio si hay algo entonces yo he de estar atento allí con suavidad pero con firmeza y entonces yo tomo conciencia allí de lo que soy de algo que soy y cuando tomo conciencia allí de ese algo que soy entonces ese algo se manifiesta en todos los planos de mi conciencia o sea que no se trata de buscar una euforia de buscar una seguridad o una excitación no, no es algo muy suave tú mantén la atención allí en lo que ves y en lo que sientes no en tu formulación de dudas sino en la parte tuya que ve y siente y verás como de ahí sin hacer nada más arranca toda una fuerza y una visión y una claridad nuevas en nuestra personalidad profunda tiene un potencial fabuloso pero nosotros estamos generalmente instalados en nuestra parte superficial y claro cuando esta parte superficial está bien todo parece bien pero cuando está mal todo parece mal y es lo malo que tiene esta parte superficial que es enormemente cambiante o sea la parte superficial de por sí no es definitiva es esto es como una especie de de cáscara o de envoltura que está hecha de mil cosas es una interrelación con el exterior y algo del interior donde realmente está más nuestra sustancia está detrás de todas esas capas es esa personalidad más profunda y allí hemos de aprender a conectarnos y a instalarnos entonces el vivir desde allí nos da una auténtica estabilidad una auténtica firmeza si no nuestra vida es una serie de altibajos constantes en todo y si lo pruebas verás que funciona así yo soy muy muy emotivo por constitución los pícnicos tendemos a ser pues muy o sea los tipos huesos tendemos a ser muy emocionales con una gran tendencia a fases de euforia y a fases de depresión emocional tono alto y tono bajo muy acusado y o sea que este problema de los altibajos me lo conozco muy bien muy bien y yo he vivido eso de arriba a abajo y de arriba a abajo durante años hasta que he descubierto esto este sector más profundo y este sector más profundo este no tiene ningún altibajo y no hablemos del sector de arriba que aquello es siempre el festival en marcha pero mientras que las cosas o sea a veces que pase alguna cosa fuerte pero entonces digo pues ya no es lo real o sea ya el estímulo siempre o sea en la vida normal casi siempre tengo un mismo tono pero me doy cuenta mientras no pase alguna cosa otra pero digo no es que entonces ya es falso hasta en eso tiene que existir claro quiere decir que no es suficientemente profundo ni sólido trabajar por ello está ahí pues yo la mente tengo un un esta la mente concreta esa ya la distinto no me creo me parece que sí entonces aparte la mente concreta está el punto de ver el foco de atención sí entonces en ese foco de atención yo no consigo instalarme queriendo yo o sea no no has de instalar tener el foco de atención es el foco de atención que se instala en un sitio o en otro que lo dirige por un sitio o en otro sí y yo donde estoy o sea si con la gente quieres adaptar a aumentar su entonces te diriges a las cosas que son verdades conocimientos etc diriges este foco a las cosas mentales diriges la atención hacia las cosas mentales de algún modo pues que diriges tu atención a a tu hijo o a tu hija o a quien sea cuando es requerido pues se dirige la atención a unas zonas de dentro te encuentras mal diriges tu atención a la zona de donde te viene el malestar es que la atención está en el centro de esta mente concreta por eso os he dicho que hay que distinguir la atención del pensar claro es lo que nos permite funcionar aquí abajo si solo funcionábamos con la mente superior no habría contacto con las cosas concretas luego si así intentabas hacer la comida no hubiera querido estar invitado el localizar todas estas sensaciones en unos puntos determinados o sea suponiendo así como efectividad en el techo luego al vino en la frente de arriba abajo para la sección de seguridad todas estas cosas no son complicaciones que impiden muchas veces al llegar a la verdadera sensación de profundidad pensando en que si lo tengo delante si lo tengo detrás si estoy delante si estoy detrás no es mejor ir al guión profundo directamente sin necesidad de estar localizando en unos puntos determinados una cosa que es puramente nada o sea totalmente mental o psicológica algo que no tiene un espacio ni un tiempo ni nada o sea intentar localizar y andar preocupándose de esas cosas esto quiero decir es una mecánica que sirve para llegar al otro o efectivamente tiene que ser a través de eso para llegar al otro no pero mira me has oído cuando me han preguntado al empezar la clase por esa experiencia para vivirla luego en particular en la oración entonces yo he dicho si evocar eso que se siente es un medio sería un medio que tú apruebas diríamos pero entonces he dicho pero cuando si se puede es preciso además ver que esa experiencia se tiene cuando uno está situado en una zona determinada y entonces cuando uno descubre eso yendo a la zona determinada tiene la experiencia correspondiente luego ves es algo operativo ahora ¿qué es necesario absolutamente? no evocando la experiencia ya se puede tener pero que hay una correlación cierta y que no es un juego una convención mental sino que obedece a mecanismos muy precisos esto te lo puedo asegurar es que yo pienso es que yo pienso que mucha gente vamos mucha gente de la forma que se expresa hace ver como que es un problema el conseguir esas conexiones de pasar de una situación a la otra y que yo creo que eso es una complicación que no hace falta llegar a tan a tan complicado sino hacerlo más sencillo sí pero es que para otras personas en esto consiste lo sencillo conozco a muchas personas que me hablan siempre de la gran ayuda que les ha sido cuando han descubierto esa topografía interior un cambio para otras personas que no son tan sensibles al tacto interior puede ser una complicación por eso tampoco lo hago un requisito esencial pero no es una convención no es un invento y toda persona que trabaja aún sin tener ningún conocimiento de ello descubre eso de un modo u otro pues también me pasa peor que a él me dice porque resulta que estoy agarrada a unas estudias religiosas que no me gustan nada pero no puedo soltar y no la sueldes si no me gustan no sé pues ponte de acuerdo o sea examínate haz una reunión interior y examínalo con calma bien este no sé es el que se ha de traducir en sí sé o sea examinar es para llegar a saber qué es lo que te hace estar agarrada a las ideas el hecho de que son ciertas o el hecho de que hay un miedo entonces en la medida que ves que estás agarrada porque hay un miedo hay que solucionar el miedo en la medida que ves que estás agarrada porque algo en ti te dice que son ciertas entonces has de profundizar y desarrollar más esto que ves como cierto pero si no ves lo que pasa es que no se puede solucionar siempre hay que ir a la causa de los problemas pero en principio no debería haber ningún problema porque todo lo que os explico no se contrapone con con las enseñanzas religiosas en absoluto cambia de iglesia hambre hambre que no se puede que no se puede le pedí que no se puede no se puede ese pero es que tú has de 100 años oye el que te miras 100 años me has tenido 25 como máximo chica ahora no, no es eso en Mievarroquia hace las naves hombres de San Sebastián que manifestan con eso, ¿eh? Bueno, pues si el faro como puede ser un profeta, porque tendría aquí todo. Pero, pero... Y como vamos a recorrer ya. ¿Y ese es el que habla de la cruz y raya, digo, de la cruz y todo eso? También, también. A mí me ha pasado todo lo contrario. No sé ni qué religión tienes, ni si tienes alguna religión, ni qué práctica. ¿Eh? Pero a mí, en el sentido religioso, me has ayudado mucho más que cualquier hombre y que cualquier sacerdote. A mí también. A mí me ha hecho mucho la corrección de Dios, pero a mí no sé. Entonces, estás en lucha con lo que te haces. Ah, no, 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 no. Yo en lucha no, yo me he liberado de muchas cosas. Sí, pero entonces tú vas... Yo con un ejemplo me pasa, voy a misa. Entonces, yo quiero unirme a esa comunidad de gente. Dejabas de la oración. Y no te empiezas. Te pedimos que nos arregles, no sé qué. Yo ya no puedo ir a otro. Pues a eso no hagas caso. O sea, eso me dejo. Entonces, pide, pues eso. Pero yo no estás en esa comunidad. Esto es precisamente lo que decíamos el otro día. Exigir esa unión, pero sin girar las formas. Y no es la unión. Entre esas personas. Bueno, pero por eso la oración, el diálogo con Dios en el momento, pues que ni son de iglesia, ni son de comercio. Para mí han sido, no ahora, porque tú sabes eso, que desde el primer cursillo, que para mí fue dudísimo, y tú sabes los malos momentos que pasé, pero en fin, en todo, ¿verdad? Pero sobre todo en estas preguntas han sido, pero muy, muy positivos. Y siempre he dicho, eh, que yo la cosa... Tengo el problema cuando voy a misa. Es que cuando voy a misa, tengo un rechazo que no puedo. Bueno, pues no vayas a misa. Pues no vayas a misa. Es que tengo necesidad de... Pero si te va a perjudicar la misa, te voy a dar. Por eso, es que yo veo que la parte está en mí, pues si yo lo reconozco, pero es que no puedo. Yo no sé si eres un rechazo, o porque no hay ello, eh. Yo hay una misa que a mí no vamos a poner. No sé si a los demás, creo que hay algunos de los que suele estar en la misa. Y ese rechazo es que a las doce. A mí me va mucho. En ese sentido, la encuentro, no encuentro otra como está. O sea, quiero decir, desde el episodio de... Incluso hay una de las cosas que han mencionado en el episodio, a pensar que la señora que está diciendo cómo va de positiva, es que una persona puede mejorarse a sí misma, a mí me dice mucho esa misa. ¿Tú conoces Vasco? Sí. Me lastima. No, pero es que el milenio es un trono, eh. Sí, no, no. La vida siempre es de explicación en el centro, a las tres es el que está en la vida. O sea, el periódico, a partir de... Es una situación, es una gracia en Vasco. El Evangelio, Lorenz, Bilingüe, creo que, en fin, como ya sabemos, la situación es el que lo quiere, lo que está enseñando, pero lo que está en la vida. Pues mira, eso del sufrimiento, si este es el problema, o hay un problema más importante. Bueno, pues si quieres, hablemos un poco, porque supongo que en algún grado esto está en la mente de muchos. O sea, hablar del sufrimiento es correcto. Aquí se me ha preguntado muchas veces, varias veces, la función del sufrimiento en todo eso que explico, en relación con ese esquema que explico. Yo os he dicho muchas veces, el sufrimiento no es intrínsecamente necesario. El sufrimiento es la consecuencia del error. Del error. Allí donde hay error, inevitablemente hay sufrimiento. Entonces, el sufrimiento, que es consecuencia del error, en un grado, error en un plano, en otro plano, en otro plano, ese sufrimiento nos está señalando allí donde hay un error. Y es gracias al sufrimiento.